Música Será este domingo cuando el equipo de Chiapas ALZ Concretos en calidad de visitante busque su boleto ante Potras de la Universidad Autónoma de México su boleto para disputar el título de campeón del torneo de apertura de la Liga Mayor de Ascenso del Fútbol Femenil Semiprofesional cuando se midan en semifinales en el Estado de México El conjunto chiapaneco viajó desde este viernes por la noche al Estado de México para que el día sábado sostengan prácticas con miras al enfrentamiento ante las universitarias que se realizará el domingo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez El conjunto de jaguares de Chiapas comenzó sus entrenamientos rumbo al torneo de clausero 2017 de la Liga MX el primer día de diciembre en la cancha alterna del Estadio Víctor Manuel Reina realizando trabajos con el preparador físico Alberto Pedraza Para esta semana la escuadra felina estará haciendo pruebas físicas y médicas en Tuxtla Gutiérrez a partir del domingo 4 y hasta el 10 de diciembre La pretemporada se llevará a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con el objetivo de hacer trabajos atléticos en altura Después el equipo del sureste mexicano viajará a tierras tapatías el 11 de diciembre y hasta el 23 de este mismo mes en donde estarán realizando actividades más técnicas y futbolísticas en busca de que la historia sea totalmente diferente en el clausero 2017 respecto al torneo anterior en el que los chiapanecos finalizaron en el último lugar de la tabla Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes La Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez programó un par de encuentros amistosos entre la novena de Máster Tuxtla y Cardenales de Veracruz los cuales se llevarán a cabo en el Parque de Pelota de Cañahueca donde además se realizarán encuentros correspondientes al torneo de invierno A las 9 de la mañana será el primer encuentro que protagonizarán Tuxtla y Veracruz y volverán al centro del diamante dos horas después para cumplir con el segundo compromiso Estos duelos tienen como objetivo refrendar lazos con otros estados que disfrutan practicando el deporte de la pelota suave así como promover la actividad entre personas de 50 años de edad y más Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez Este sábado en punto de las 9 de la mañana en las canchas techadas del Parque Recreativo Cañahueca y el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos se estarán desarrollando los encuentros correspondientes a la Liga Municipal de Volleyball OMA En lo que refiere a la rama femenil, Guerreras estará enfrentando a Comisión de Caminos Osumacinta contra Justicieras, Telecentro de Nueva Cuenta contra Osumacinta Transportes ante Queens, Platinum vs Secretaría de Educación y Dragonas contra CEMAT En lo que respecta al varonil, Bad Boys estará enfrentando a Lobos Cachorros contra Bad Boys, Lobos contra Transportes Rangers contra Enigma, Rangers contra Novatos Enigma contra Macho Pecho Peludo y Macho Pecho Peludo contra Constructores Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello Antes de terminar el año, Chiapas volverá a recibir a un luchador que ya es consentido de la afición Se trata de Deknis que para esta ocasión vendrá acompañado de Guapito además de estar respaldado en la esquina por Nino Gladiador de Costa Rica que también en su primera visita se ganó el cariño del público Sin embargo, la esquina de los técnicos también tendrá a elementos que son muy seguidos por los que se pronostica un choque contra los rudos La tercia está encabezada por Grandaman, New Fire Junior y Patsito Cabe mencionar que la función de este sábado será en el Auditorio Municipal de Teopisca y el domingo en la Arena de Lucha Libre conocida como La Malquerida a partir de las 17 horas Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes En coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte y más adelante a las 9.30 tiene previsto el comienzo de las actividades con las catas y al concluir la misma entrarán en acción los combates en las categorías Infantil Mayor A y B, Juvenil Menor B y A y Juvenil Mayor así como Juvenil Superior en ambas ramas Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir